No. Me da ser puánd chums no. En la Dc Fallas Jam En la Dc allam en la Dc Fallas Jam en la Dc Fallasen Jam check if recom x x x y x x x x Pekates, Pekates, Pekates hará que el baile Valgas, atrevid, lo quiero Valgas, valgas, atrevid, lo quiero Calhuevete, 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 calhuevete Excítame, 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 excítame Sedúceme, 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 sedúceme Enciéndeme, enciéndeme, enciéndeme Zandunga Pekates, 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 Pasые, Ferro, Madbut Porque tú eres ese fue con su�cita Para ningúnringe Sé que quieres y no puedes parar Siente la música por tus venas Acércate a mí, seguro gozarás No me vengas con perros a la hora del baile Sé que quieres y no puedes parar Siente la música por tus venas Acércate a mí, seguro gozarás Mami, vente conmigo, pégate, suéltate Quiero ser tu amigo Tú me pides que sigas a ti y yo sigo Momento de placer es lo que yo pido Solo quiero verte bailar Tu figura me pone mal En la pista tú y yo hasta sudar Y seguir nunca parar Solo quiero verte bailar Tu figura me pone mal En la pista tú y yo hasta sudar Y seguir nunca parar No me vengas con perros a la hora del baile Sé que quieres y no puedes parar Siente la música por tus venas Acércate a mí, seguro gozarás No me vengas con perros a la hora del baile Sé que quieres y no puedes parar Sé que quieres y no puedes parar Siente la música por tus venas Acércate a mí, seguro gozarás Música para que bailes Tú me pides que yo te doy Mueve tu palga Alza las manos que se te envían las nalgas Entrégate, sedúceme Sedúceme, ven y dúcete Ven y baila conmigo Hey, hey Ya les bailé en el ritmo Quiero sentir tu cuerpo en mí Siento que eres mía Y además la noche es solo, solo para ti No me vengas con perros a la hora del baile Sé que quieres y no puedes parar Siente la música por tus venas Acércate a mí, seguro gozarás No me vengas con perros a la hora del baile Sé que quieres y no puedes parar Siente la música por tus venas Acércate a mí, seguro gozarás Hey Warning, warning Este es el ronet Ya tú sabes, este es el ronet Production Operación Sandunga The Crew Operación Sandunga Pa' que se pongan bien bellacas Tú te acuerdas de esto Barboеля car Ku cię 你說 Lambé, mami bien payaca, para que me sobe la marraca. Lambé, mami bien payaca, para que me sobe la marraca. Así que ando con privado, así calado y agarreteado, con un par de filis pa' seguir arrebatado. Pacho visto true con el Ronald bien guillao, metiéndole al bellaqueo bien rankeado. Así que date prisa que lo tengo bien parado, no te capotear pa' quedarte relajao. Ahora repito el toro que te deje lo pillao. Lambé, mami bien payaca, para que me sobe la marraca. Lambé, mami bien payaca, para que me sobe la marraca. Y luego, ya apagamos el fuego, seguimos genáticos, con la joda y el tristeo, con un trago y el perreo, el chobeteo, en el gareteo y terminamos en el sexo. Y luego, ya apagamos el fuego, seguimos genáticos, con la joda y el tripeo, con un trago y el perreo, el chobeteo, en el gareteo y terminamos en el sexo. Lambé, mami bien payaca, para que me sobe la marraca. Lambé, mami bien payaca, para que me sobe la marraca. Lambé, mami bien payaca, para que me sobe la marraca. Súbete la parte y deja que todos los machos te vean Escóndate la camisa, bienvenida a mi noche discoteca Rebuléate con el pelo y verás que todas las otras te serán Camina maquilla que nunca, bienvenida a mi noche discoteca Si se te sube el traje, no me hagas aguaje, bailar más no te raje Colores no te quites, me gusta como viste, cuando es en suerte pone Y en el cuarto te metes viste, con tu novio que no venga pa' catarla muy pamo Tuviste quien quiso estar toda la noche bailando y pegándote Y sobándome, abrazándome al ojito hablándome Que te cante de nuevo otra vez Y al muévete, recítame, sedúceme, enciéndeme Súbete la parte y deja que todos los machos te vean Escóndate la camisa, bienvenida a mi noche discoteca Rebuléate con el pelo y verás que todas las otras te serán Camina maquilla que nunca, bienvenida a mi noche discoteca Que necesitarle en todas tus socias que hoy en la disco canto mal A tanto voy a llegar con los ojos rojos perfuman Me voy a llevar los machos por si la rumba se forma Y de todas formas baila en mi sanduca Hola te habla Don Omar, dale hasta abajo baja Hablando claro de tu falde me gusta la raja Te noto regulera, habla claro que pasa Que tu novio no resbalo, te lo meto en una caja El oso y el novato que nos tiene a todos cantando Saquen lo que saquen que mi voz sigue mamando Y aunque por ahí hay un par rebuliando Mátense si quieren yo la voy a seguir buscando Súbete la parte y deja que todos los machos te vean Escóndate la camisa, bienvenida a mi noche discoteca Rebuléate con el pelo y verás que todas las otras te serán Camina maquilla que nunca, bienvenida a mi noche discoteca Bostel, Don Omar, que me sigan imitando Que yo dudo que alguno me pueda superar Operación Sandunga, Spider Records Lo que quiero es acción Tu forma de bailar Me causa sensación Al verte modelar Siente la gran pasión Y ven y acércate En la cama si yo Hace el amanecer Lo que quiero es acción Tu forma de bailar Me causa sensación Al verte modelar Siente la gran pasión Y ven y acércate En la cama si yo Hace el amanecer Y de esto quiero Para ver si la nena esta lista Y perreala Sométele Arrimo de la pista y bellagueo Es lo que le gusta esta chica Y esta mami esta rica Y hay que darle sobre peor De arriba hasta abajo Y la lengua yo pasarte o Pensarte lentamente Y pa la cama yo llevarte Un poco de reggaeton Y comienza la acción Me como loco Como a poco fácilmente te voloco Si tengo la gran pasión Vamos pa mi habitación Y volvernos como nunca En distinta posición Vicky danza Como satisface con locura Y una noche de pasión Es decirle en el hotel y no se cansa Pero me hipnotiza tu cintura Y con que te estas formada Como una simple mujer de maravilla Rápido me haces lo que es ser Vamos a Guayanevilla Que te voy a complacer Y como es que ella se pela Y se tira ya su tela Vamos al granomilegui Quiero hacerlo a cavera Tierra como luces se reduce bailando Dale chica muévete Quiero ver modelando Me impresiona todo lo que tienes demostrando Y en la disco creando Como danza como suda y se alborrota Y vente conmigo para ver quien azota Me baja la nota cuando me bailas de frente Cuando se suelta de repente Mueve ya tu cuerpo nena Óyeme morena Eso es lo que quieres Olvidar todas las penas Como se motiva con talento y fundamento Y yo quiero lamento Lo que quiero es sanción Tu forma de bailar Me causa sensación Al verte modelar Siente la gran pasión Y ven y acércate En la cama si yo Hasta el amanecer Lo que quiero es sanción Mi forma de bailar Me causa sensación Al verte modelar Siente la gran pasión Y ven y acércate En la cama si yo Hasta el amanecer Mi forma de bailar Me causa sensación Vamos pa' la recámara Demuestra Todo lo que sabe Pero si te pones fresca Te voy a dar como te gusta Hasta que amanezca Primero te asoto De éxito Te provoco Pensar ritmo del perreo Dale dale poco a poco Quitaras de la emoción No pases ni su cimiento Yo llevarte a la cama Yo expresar mis sentimientos Contenemos la impasión Así es la ocasión Vamos pa' el chipoteo Para el que está la rección Acción 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 Lo que quiero es acción Tu forma de bailar Me causa sensación Al verte modelar Siente la gran pasión Y ven y acércate En la cama tu y yo Hace el amanecer Yo que quiero es acción Tu forma de bailar Me causa sensación Al verte modelar Siente la gran pasión Y ven y acércate En la cama tu y yo Hace el amanecer Acción 是 su si Mi Mi Habla Z ¡Suscríbete al canal! 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 Mueve ya el chítame, andecítame, mueve ya el provócame, ya el provócame Muevelo pa' atrás, muevelo pa' atrás, ve si quieres slow o si quieres pase Mueve ya el chítame, andecítame, mueve ya el provócame, ya el provócame Muevelo pa' atrás, muevelo pa' atrás, ve si quieres slow o si quieres pase El sexo, yal, yal, sabes que tú quieres el sexo, yal, yal Tú por mí te mueres del sexo, yal, yal Y esta es tu noche de sexo, yal, yal, de sexo, yal, yal, de sexo, yal, yal Baila que tú quieres sexexo, guial, guial Quita si tú quieres sexexo, guial, guial Cuma que oculta que hacer sexexo, guial, guial Sexexo, guial, guial, guial Paga y maquinar Montando la rumba En la operación San Duma Operación San Duma Otra más para la rumba Guial, la hipocotó Fighter Ven Muguel Pégate que ya yo sé lo que quieres Tú lo que quieres es que yo a ti te desexo Y te llene con mi música Qué placer y lo voy a hacer Ven Muguel Pégate que ya yo sé lo que quieres Tú lo que quieres es que yo a ti te desexo Y te llene con mi música Qué placer y lo voy a hacer Vamos a darle con la lenta Y verras como la gelipa sin suelta Me le voy a pegar porque esta bella con una Así que se me pone la cosa Toma Tú lo que querrías era San Dunga Tú lo que querrías era perrego Si mami tú lo que quieres sexo Para darte todo lo que exiges Bocotop Tú lo que querrías era San Dunga Dunga Tú lo que querrías era perrego Si mami tú lo que quieres sexo Pide para darte todo lo que exiges Bocotop Qué placer y lo voy a hacer Ven Muguel Pégate que ya yo sé lo que quieres Tú lo que quieres es que yo a ti te desexo Y te llene con mi música Qué placer y lo voy a hacer Gelly Pérez Gelly Pérez Ni lo voy a hacer Ven Muguel Pégate que ya yo sé lo que quieres Tú lo que quieres es que yo a ti te desexo Y te llene con mi música Qué placer Ni lo voy a hacer DJ Jan Life El alpe de la alpe de la operación San Dunga Dunga So DJ Nesky Operación San Dunga Qué quieren Qué quieren Las mujeres en los hombres Dinero Placeres Y acción Toda la noche Qué quieren Qué quieren Las mujeres Y los hombres Ellos piden Dinero Y placeres Y acción Toda la noche No pares mujer En vuelta cuerpo a cuerpo Conmigo Te quiero ver Motívate Sedúceme Dame satisfacción Porque yo quiero acción Si tú me pides más No sé lo que tú quieres Una noche de placer Te voy a complacer Anda mujer Sedúceme Motívate Hazme otra vez Sedúceme Motívate Yo quiero otra vez Anda mujer Yo quiero Roza con mi cuerpo mujer Yo quiero Gallando tu cuerpo Que si me pides sexo Yo que soy honesto No quiero Pero Sé lo que tú quieres Quieres que te den bien duro A ti te gusta que te den bien duro Operación sonando bien duro Y yo han sonado bien duro Tú quieres que te den bien duro A ti te gusta que te den bien duro Operación sonando bien duro Y yo han sonado bien duro Que quieren Que quieren Que quieren Las mujeres de los hombres Dinero Placeres Y acción Toda la noche Que quieren Que quieren Las mujeres de los hombres Ellos piden dinero Placeres Y acción Toda la noche Azótala bien duro Azótala bien duro por detrás No te dejes llevar por las demás Sigue mi ritmo Que fuego Que quema Y el movimiento Le saca candela Y una mujer Está sola Que espera Cógele la que viene Otra y te la lleva Óyeme socio Que pasa contigo Operación sonando en tus oídos Hay todos los trajes Pa' que baile y no falle Para mi gente Y lo que son De la calle Que quieren Que quieren Las mujeres de los hombres Dinero Placeres Y acción Toda la noche Que quieren Que quieren Las mujeres de los hombres Ellos piden dinero Placeres Y acción Toda la noche Ya lo metí Te canqueaste Operación San Cunga Joan Dale Dale Operación San Dunga Right Come on Hey mami Solo quiero que muevas tu party En el cuarto O en la cama Y en el party Suéltate Quiero ver sudar Y verte bailar ¿Tú quieres que te dé una vez más? Yo te enseñaré a ti Yo te enseñaré a moverte A mí Solo quiero que muevas tu party En el cuarto O en la cama Y en el party Suéltate Quiero ver sudar Y verte bailar ¿Tú quieres que te dé una vez más? Yo te enseñaré a ti Mil formas Venga Así que a ti Que yo te enseñaré a moverte Tengo mis formas para hacerte el amor Tu cuerpo junto al mío Y sentir tu sudor Calor Me aplavocas en la disco mujer Me causas calor frío Solo al verte moverte Tengo mis formas para hacerte el amor Tu cuerpo junto al mío Y sentir tu sudor Me aplavocas en la disco mujer Me causas calor frío Solo al verte moverte Solo hay una Que me impresiona cuando bailas Algo me reacciona Solo hay una Que me impresiona cuando bailas Algo me reacciona ¿Qué te parece? Digo que te parece Que esto más le canta Y yo sé que no suena Pero basta que roce para que la de loco sea Pero no voy a parar Quitarme no es mi pase ni mi pase Tira pa'lante por mí Te la dedico a ellos Yo te la dedico a ti Miguel Me ve tu body, mami, danza con mí Me ve tu body con el new style y girl Me ve tu body, mami, danza con mí Me ve tu body con el new style y girl Solo hay una Que me impresiona cuando bailas Algo me reacciona Solo hay una Que me impresiona cuando bailas Algo me reacciona A mí solo quiero que muevas tu body En el cuarto o en la cama y en el party Suéltate, quiero ver sudar y verte bailar Tú quieres que te dé una vez más Yo te enseñaré a vivir formar De una cita de aquí que yo te enseñaré a mover Yo te enseñaré a mover Yo te la dedico a mí Jamás quiero un movimiento de piernas Que en la disco ninguna se detenga Todo el que este ritmo sostenga Comienza a bailar Jamás quiero un movimiento de piernas Jamás quiero un movimiento de piernas Que en la disco ninguna se detenga Todo el que este ritmo sostenga Comienza a bailar La música es 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 la música Pobla hasta abajo pa que ríes como hez Primo quedadera no pare de mover Chaca tiene flex Salame que lez Veniendo en vivo para San Juan me dirijo Búsqueda de una gata fina el adicto Tranquilo B.I.P mi amigo Subiendo por esos calos nunca tofino Loquillo no te pongas bruto No me hagas igual baúl y saca la bluto Quiero pasarla chilling con un par de culo Con el corillo le doy un par de grullo Suéltate como una fellanana No se sana nada Retumba que te quito y esta nalga mamá Así que dale a tu no hasta que te funda Solo la botella en la operación Sandunga, soy yo amigo viejo Que no tengo culpa, si la chica se moja Que me vi retumba Así que rumba toma Sandunga Si la chica se moja que me vi retumba Así que rumba toma Sandunga Si la chica se moja que me vi retumba Si la chica se moja que me vi retumba Si la chica se moja que me vi retumba Si la chica se moja que me vi retumba Operación Sandunga Sin pena, sin miedo, contigo en la cama J&B, Alegua, es lo que va a pasar Operación San Lungi, bellaque, huipua, bellaque, huipua Jamás quiero movimiento de piernas Que en la disco ninguna se detenga Todo ser que este ritmo sostenga Comienza a bailar, chagal Jamás quiero movimiento de piernas Que en la disco ninguna se detenga Todo ser que este ritmo sostenga Comienza a bailar Vamos a agarrarle las tetas, tetas A lo que llame a ver sus piernas, piernas Luego le alza esa falda, falda Y le vayan bien esas nalgas, nalgas Flex Tu quieres perreo con el X o en la cama Tu quieres sexo con Cru Fable en la sala Si te pones freca te voy a azotar las nalgas Suelta que te voy a dar tu y con gana Tu quieres perreo con el X o en la cama Tu quieres sexo con Cru Fable en la sala Si te pones freca te voy a azotar las nalgas Suelta que te voy a dar tu y con gana Anda palgas, muevan sus dos nalgas Con esquizo y los Cru Fable en la noche larga Un poco de periño para entonarla Y luego en la cama destrozarlas Si tú te asaltas Yo, aquella acción de más Si busca perreo tengo guayoteos pa' dar Pero no te vayas a quitar ni ya Porque la noche apenas va a comenzar Y yo sé que Tu quieres perreo con el X o en la cama Tu quieres sexo con Cru Fable en la sala Si te pones freca te voy a azotar las nalgas Suelta que te voy a dar tu y con gana Tu quieres perreo con el X o en la cama Tu quieres sexo con Cru Fable en la sala Si te pones freca te voy a azotar las nalgas Suelta que te voy a dar duro y con gana Si tú quieres que perreo en la cama Pégate y te daré en duro y con gana Que lo que vamos a hacer destrozo es la sala Y si te pones freca daga, daga No te eches pa' atrás si quieres perrear Suelta a sellar que la noche en mi cama se alarga Si es sexo sé yo como este no hay dos Prueba lo mío pa' ratarte lo que a ti te encanta Si quieres pasión, un sabor yo te lo tengo Búscalo que te voy a poner de yaca Es acción, aquella acción de más Si buscas perreo tengo guayoteo pa' dar Pero no te vayas a quitar mi ya Porque la noche baila pa' comenzar Y yo sé que... Tu quieres perreo con el X o en la cama Tu quieres sexo con Cru Fable en la sala Si te pones freca te voy a azotar las nalgas Suelta a que te voy a dar duro y con gana Tu quieres perreo con el X o en la cama Tu quieres sexo con Cru Fable en la sala Si te pones freca me voy a azotar las nalgas Suelta a que te voy a dar duro y con gana Ay papi estoy bellaca Tu quieres perreo suelta que se voy a dar Tu quieres perreo suelta a que se voy a dar Suelta a que se voy a dar Ah me voy a entrar Operación Ay papi nomas Ah me voy a entrar Ah me voy a entrar Ah Azotame en este Siéntelo mujeres Pégate a mi cuerpo Bébete y no lo tienes Toma un poco de esto Ya sé que así lo quieres Estoy esperando Para que a mi baile te entregué Siéntelo mujeres Pégate a mi cuerpo Bébete y no lo tienes Toma un poco de esto Ya sé que así lo quieres Estoy esperando Para que a mi baile te entregué Solo quiero que te dobles Y que tú me enseñes Si lo sabes menear Para luego mami darte Voy con placerte y alto Porque te quiero tocar Ven mami y pégate a mi Que lo que quiero es quitarte Panty 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 No te me quites Y ponte fácil que vas a ver Lo que tiene el rangi Yel y la nena Otra vida de la puta Que se atrevan Y lo muevan con to De la siete a cinco Y te pegas Pégate a tu cuerpo O el mío A que no pela Demuestra que eres peda Yel y si no condones Acapela Acapela Me la tiro Acapela Siéntelo mujeres Pégate a mi cuerpo Bébete y no lo tienes Toma un poco de esto Yo sé que así lo quieres Estoy esperando Yel y el que a mi baile te entregue Siéntelo mujeres Pégate a mi cuerpo Bébete y no lo tienes Toma un poco de esto Yel y yo sé que así lo quieres Estoy esperando Yel y el que a mi baile te entregue Yel y el que a mi baile te entregue Yel y el que a mi baile te entregue Yel y el que a mi baile te entregue Baile mue, muevan Baile mue, muevan, muevan Baile mue, muevan, muevan Yel y el que a mi baile te entregue Yel y el que a mi baile te entregue Yel y el que a mi baile te entregue Yel y el que a mi baile te entregue Yel y el que a mi baile te entregue Yel y el que a mi baile te entregue Yel y el que a mi baile te entregue Yel y el que a mi baile te entregue Yel y el que a mi baile te entregue Yel y el que a mi baile te entregue Por las pequeñas a bailar, el titerito apenas va a empezar Y esto es operación sandunga, hipocresías no voy a aguantar Por las pequeñas a bailar, el titerito apenas va a empezar Y esto es operación sandunga, hipocresías no voy a aguantar Yo haré una exhibición de gistros y faldas, falcas, atrevidas como salgan Oigan amiguitas no se caigan, esta noche es larga y hay que disfrutarla Yo haré una exhibición de gistros y faldas, falcas, atrevidas como salgan Oigan amiguitas no se caigan, esta noche es larga y hay que disfrutarla Y empezó a fundo como en el 83, bellaquitos anónimos, cocinaba un C Yo era el maestro de toda mujer y sobornaba mis tres estudiantes Soy libre de costo y albue de central, te aseguro que vas a disfrutar El titerito vuelve a sonar, esto es operación sandunga, hipocresías no voy a aguantar Corran pequeñas a bailar, el titerito apenas va a empezar Y esto es operación sandunga, hipocresías no voy a aguantar Corran pequeñas a bailar, el titerito apenas va a empezar Y esto es operación sandunga, hipocresías no voy a aguantar Yo haré una exhibición de gistros y faldas, falcas, atrevidas como salgan Oigan amiguitas no se caigan, esta noche es larga y hay que disfrutarla Cuesta de una exhibición de gistros y faldas, falcas, atrevidas como salgan Oigan amiguitas no se caigan, esta noche es larga y hay que disfrutarla Todas las girls, las envueltas, sueltas, quieren ir a danzar y probarme a mi La noche es de fiesta, te acercas, me miras, es el momento de bailar, lady Si es que siento escalofrío, es que siento rico por mis venas Y me pude bailar sueltas de nena, compráseme esta pieza, saca la destreza Quiero sentir dominación de cadera, esta pie suelta y en suda lo siento Mas quiero en la cama ese movimiento, me deja loco y sin pensamiento No pares, que te estoy consumiendo Todas las girls, las envueltas, sueltas, quieren ir a danzar y probarme a mi La noche es de fiesta, te acercas, me miras, es el momento de bailar, lady Poco a foco, me imagino que no hay prisa, en eso de bailar seguro que me avisa No se te olvide que estaré presente en cualquier momento para entrar en ambiente Quiero sentir tu calor, rozándome, tocándome, besándome, quiero sentir tu sudor Quiero que la noche no termine, que sea larga, mi corazón te lo pide Nunca dejes que tu cuerpo sea así de gusta, como en la calle te exhibe Quieres prueba y verás que puedo ser tuyo, nada más No cambies tu manera de ser, porque tu cuerpo me hace estremecer Todas las girls, las envueltas, sueltas, quieren ir a danzar y probarme a mi Esta noche es de fiesta, te acercas, me miras, es el momento de bailar, lady Dijinger Sam type, scripture stage,ängta de las blues, indign werden o que las defensas, muestra,wenca, lesbianca, 60s vzubret Kraoper, una vez repartiendo, una vez así de pérdida, una vez así de ref funktion que tendrán Regístiner, un juventud r específico con Mitma Duque y 경è owi cushion parte de la mujer vacuna, el corazón del confidentio Ejefrán como screen, dice que cuando me damos Yo vengo a tarde a azotar tu cuerpo, tu ritmo lento Quémate y te lleve hasta el suelo, el bailoteo Y ya lees que las búsquedas salen o pare Ellas saben que esto en sexo terminará Vengo a darte bien, mueve tu cuerpo y suelta Vete, yo solamente quiero sentir tu piel y darte bien Como tú me lo pides, sigue Bien, mueve tu cuerpo y excítate Yo solamente quiero sentir tu piel y darte bien Como tú me lo pides, sigue Dándome acción, yo solamente quiero ver bien tu cuerpo Empezamos en baile y terminamos en sexo De poner lento, fuerte y violento, delito más de esto Y bien, mueve tu cuerpo y suelta Vete, yo solamente quiero sentir tu piel y darte bien Como tú me lo pides, sigue Como tú me lo pides, sigue Yo vengo a tarde a azotar tu cuerpo, tu ritmo lento Quémate y te lleve hasta el suelo, el bailoteo Y dale, en la búsqueda salen o pare Que ya saben que esto en sexo terminará It's Anglac Vamos a tarde como ellas, que nene que le temo Juego Ellas, que nene que le temo Vamos a saltarla a la jala y pegarla Vamos a llevarlas del suelo Toma, mami, vente envuelta al suelo Que yo voy a darte lo entero Toma, 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 toma y baila Negra, solo tu cuerpo me envuelve Que tu movimiento me enciende Vamos a manearlo lento Lento, 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 a la que nena Yo vengo a tal día, tal día, tal día, tal día, tal día Yo vengo a texotar, exotar, tal día, tal día Yo vengo a tal día, a azotar tu cuerpo Toma, mami, vente envuelto Que mate y te lleve hasta el suelo Y ya le que la búsqueda sale, no pare Que ya saben que esto en sexo terminará Yo vengo a tal día, a azotar tu cuerpo Toma, mami, vente envuelto Que mate y te lleve hasta el suelo Y ya le que la búsqueda sale, no pare Que ya saben que esto en sexo terminará Tal día, a azotar 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 Yo quiero sentir tu cuerpo, tu cuerpo, el loco que me está envuelto, si yo agarro tu cuerpo, terminamos en el sexo. Yo quiero sentir tu cuerpo, tu cuerpo, el loco que me está envuelto, si yo agarro tu cuerpo, terminamos en el sexo. Ahora mi lady tienes tú que me irás porque quiero enterarse a mi poder, Si tu que podes un patacente, yo no creo que el mío vaya a retroceder Para mi Lesslie tienes tu temería, porque quiero enterarse a mi poder Si tu que podes un patacente, yo no creo que el mío vaya a retroceder Quiero que me dancen, que bailen y todas me tienten Y que en los perezos andungas se suelten Que llegaron del ritmo, dembow los reyes Es pa' que tu no hay ni te enteres Cada vez que te echa que hablas con el bebé Pa' que te motive y en la disco te iré un pelé De allí trabajo, sigue tú meneando Sigue lentamente, te quiero ver moderando Moveras y esas lungas pa' que vengas y me regues Le estoy por el ritmo pa' que ya quees mujeres Yo trae que no vuelas y soy yo que te entretienes Y tu vuelas que es con mi nena y te la llegues Yo quiero sentir tu cuerpo, pa' que el mío está envuelto Y si yo agarro tu cuerpo, no, no tenemos el sexo Yo quiero sentir tu cuerpo, pa' que el mío está envuelto Y si yo agarro tu cuerpo, no, no queremos el sexo Pate tu cuerpo, oh, 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 oh. Llegará el día en que ya no esté. Llegará el momento en que mi familia tendrá que sufrir por mi partida. Me pregunto, ¿llegará a ver mis hijos crecer? Y si no, por lo menos que vivan bien. Madre, por favor, no sufra, pues estaré en un lugar donde no existe la hipocresía, donde solo abunda la alegría. Y en un día lluvioso como el de hoy, me doy cuenta del frío de la soledad que me acecha, que todos los que estuvieron cuando el sol me alumbraba, se me alejaba con el marchar del atardecer. Y tú, mis supuestos pan, ¿te importó mi familia? ¿Te preocupaste por consolar a mi madre o te dio lo mismo? Tantas veces que decías ser mi socio y que darías la vida por mí y que no importe lo que pase, me ibas a llevar de cora y ahora no llamas a lo mío ni para decirle hola. ¿Cuántas veces te di de comer? ¿Cuántas veces te ayude a echar pa'lante cuando más lo necesitaba? Y mientras mi familia lloraba, yo estoy seguro que a ti ni te importaba y eso, que eran mis socios. Pero está bien, porque cuando uno parte a una mejor vida, todo lo que tienes en la tierra se queda en la tierra. Y si llega el día en que yo muera, no se preocupe, desde arriba sabré, quien por mí la vida tierra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para volver el tiempo atrás y recordar es un dolor que no se quiere apagar dentro de mí? ¿Qué tengo que hacer? Tú te alejaste, nunca pensé que podía ser así. Nunca pensé lo mucho que yo podía sufrir. ¿Cómo me va? Si no estás, si te vas, si te vas, si tú te vas. ¿Dónde están aquellos que no vieron tu partida? ¿Dónde están aquellos que decían que por ti darían la vida? Solo quiero volverte a ver, la soledad no quiero tener, no quiero tener mis muertos. Y no he dejado de pensar en ti mi hermano, el sufrimiento me ha apagado por completo y no puedo aceptar este momento en que me encuentro y solo espero que algún día se repare el dolor que hay en mi vida y día a día miro hacia el cielo pidiéndole al Señor, quiero verte amigo viejo. Recuerden que te has ido a la cima del cielo, vive sufriendo y su madre llorar. Lo que ha quedado es solo su recuerdo, que hasta el momento no te puedo olvidar. Sabiendo que nunca volverás, teniéndote en manos y ahora te vas a ver confiando que descanses en paz. Recuerden, recuerden, no confundan lo que ya con el miedo. Recuerden, no confundan lo que ya con el miedo. Gracias por ver el video.